Entre 25 y 30 billones de pesos será la inversión que otorgará la estatal petrolera en su plan de inversiones para el próximo año. Es un esfuerzo grande que está haciendo el grupo que tiene que ver con varias cosas. Uno, la soberanía energética. Que los colombianos sigamos teniendo nuestros combustibles, nuestro gas y que en línea con eso también vayamos acelerando la transición energética. Hay inversiones muy importantes para seguir en términos, por ejemplo, de renovables. Llegar al final de este ciclo, al 2025, con prácticamente 900 megavatios de generación de energía renovable, que es una aceleración de los planes que ya teníamos. O, por ejemplo, incrementar la producción de hidrógeno, particularmente hidrógeno verde, de unas 50 mil toneladas al final del periodo. Pensemos que hoy el grupo produce unas 130 mil toneladas de hidrógeno. Entonces, hay unas apuestas muy concretas. Millonarias inversiones en gas también efectuará Ecopetrol para poder continuar con los descubrimientos que han anunciado. Definitivamente, pues es buenas noticias desde el punto de vista de que la compañía insignia del país, la compañía de todos los colombianos, está haciendo inversiones grandes, está haciendo un compromiso con la soberanía energética y con la transición energética. El presidente de la compañía agradeció a trabajadores del sector transporte por el compromiso asumido y al haber logrado nuevamente la certificación por parte del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC. Estas son las personas que trabajan en los oleoductos y los poliductos que llevan la gasolina, el diésel y el jet a todos los colombianos. Y en el día de hoy, el ICONTEC nos está recertificando algunas compañías y nos está certificando otras compañías como carbono neutral. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy en día todo el sistema de transporte del Grupo Ecopetrol es carbono neutral y es el primer sistema de transporte a nivel mundial que tiene la carbono neutralidad. Entonces yo quiero aprovechar para darles un agradecimiento profundo y sobre todo un reconocimiento a todos los que hacen que esto haya sido posible. La verdad que siente uno orgullo como miembro del Grupo Ecopetrol y orgullo como colombiano. De esta manera, el segmento de transporte de hidrocarburos líquidos del país, liderado por CENIT, ratifica su compromiso con Colombia y el cuidado del medio ambiente. Corrobora su aporte para la meta del Grupo Ecopetrol de tener cero emisiones netas al 2050.